Y no termina cuando todo está normal Y por respeto ha desaparecido El aire no se enciende cuando lo olvido No te juegas el con el teclito Ni aversiones y sin desperdicio Aquí vivimos, aquí nacimos Aquí crezimos, aquí morimos Ven conmigo, les preso seguimos ¡Eso era los ángeles! ¡Y eso era los clases! ¡Volace! ¡Volace! ¡Qué sabroso de jugar este juego! ¡No te vienes con el teclito, yo! ¡No te vienes con tu nacimiento! ¡No te vienes con el teclito, yo! 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 ¡No te vienes con el teclito! ¡No te vienes con el teclito, yo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!